Gracias por el cambio compañeros, efectivamente, y es que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, envió este día un oficio a la Presidencia de la República para invitar al presidente Bernardo Arevalo a una reunión el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en el edificio del Ministerio Público. Esto en relación a una conferencia de prensa que él brindó el domingo por la noche en donde anunciaba que una de las medidas que tomaría en torno a la coyuntura política actual sería citar a la fiscal general, en este caso sería su despacho, pero ahora me encuentro con el portavoz de la institución, Moisés Ortiz, para que usted nos pueda comentar, licenciado, respecto a esta invitación que ha sido girada y ha sido recibida también por la Presidencia de la República. Sí, efectivamente, el Ministerio Público ha entregado esta mañana una comunicación a la Presidencia de la República, a través de la cual la doctora María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, extiende una invitación al señor presidente para que él pueda apersonarse acá al edificio central del Ministerio Público, ubicado en Gerona, en donde se pretende llevar a cabo una reunión a través de la cual se abordarán los temas que el señor presidente ha anunciado durante la conferencia de prensa que brindó el pasado 17 de noviembre. Es importante señalar que la doctora María Consuelo Porras Argueta siempre ha estado anuente a poder reunirse con el mandatario de la República y en ese sentido, pues ya anteriormente se había extendido una invitación para poder tener ese acercamiento con el señor presidente. Sin embargo, en aquella oportunidad, específicamente en respuesta al oficio enviado el 29 de enero de 2024, pues únicamente se delegó al ministro de Gobernación, con el cual se tuvo ya una reunión en aquella oportunidad y se abordaron diversos temas que fueron importantes para poder hacer frente a los diversos fenómenos criminales que afectan a las víctimas de los distintos delitos que atiende el Ministerio Público. Muy bien, gracias licenciado por estos datos, tómelo en cuenta y es que aquella invitación a la que se hacía mención fue aceptada por el titular de la cartera del interior y se desarrolló el 7 de febrero recién pasado. Ahora pues estará en manos de la Presidencia de la República aceptar o declinar esta invitación hecha por la titular del Ministerio Público para el próximo jueves 21 de noviembre a las 9 de la mañana. Esta invitación fue recibida por la Secretaría General de la Presidencia este día a las 9.50 de la mañana y es por ello pues que se tiene la respuesta pendiente por parte del organismo ejecutivo para el desarrollo de la misma. Recordemos que ellos también estaban pues o anunciaron ayer al final de la tarde que estaban buscando el mecanismo legal también para citar a la Fiscal General pero ya estará en manos de ellos pues a declinar o no esta participación hecha por la Fiscal General por segunda ocasión en lo que va del año. Es mi compañero Víctor Salazar que me acompaña. Regreso con ustedes al set principal para que continuemos con más información en torno a esta jornada informativa. Muchísimas gracias Alejandro Esquite por toda la información. Gracias.